¡Suscríbete al canal! Por cierto, por cierto, bueno voy a abrir esto, por cierto, la segunda temporada, la segunda, no la primera, la segunda, no hay historia, no hay nada, es una colaboración sinceramente para mí muy dejada caer, pero por eso, porque no hay historia, los personajes no tienen pasivas, o sea, no se han currado como en Recero, que la colaboración de hace poco, relativamente poco, que vino la misma historia que la primera vez, pero vino las pasivas de los personajes, vinieron los eventos y toda la historia, ¿no? Bueno, en este caso, colaboración, el mantenimiento terminará a las 9, bueno, 9 de PDT, creo que, bueno, han adelantado la hora de España a las 3, han cambiado a las 2, así que el login es a las 8 de la mañana en vez de las 9. Estaremos en directo una hora después del login, si el login para España es a las 8, pues estaremos a las 9, porque a las 8, pues, saldría a hacer ejercicio o alguna tontería de estas, pues, a las 9, ¿no? Pero, bueno, el mantenimiento dura 3 horitas, lo normal para el tema es de una colaboración, y vamos a empezar con el tema de las cositas. Primero de todo, pues, bueno, nos tenemos aquí un pequeño resumen, voy a pasar todas las novedades un poco más rápido y mañana me centraré un poco más, voy a, sinceramente, pues, hablar un poco por encima, para que el vídeo no se vaya a los 30 minutos. Temas de esto de por aquí, pues, bueno, tenemos los 4 nuevos héroes, uno de ellos va a ser gratuito, que va a ser este de por aquí, que se llama Kizuna, que es el héroe de la caza, de hecho, ahí está, Hunting Hero. Vale, así, de forma rápida, estos dos son un nuevo meta de PvP, que es el meta de defensa, es el meta de defensa, que encima es un meta de todos personajes azules, ¿vale? Lo digo por adelantar acontecimientos. Tiene, bueno, Naofumi, que es el protagonista de Noyusa, tiene una postura, la postura lo que hace es subirse a la defensa, dispelearse todos los debufos, solo le pueden meter un debufo y mete taunt. Esto de aquí es una carta nueva, que lo que hace es que si el enemigo no ataca, al final del turno se va a reducir orbes de momento definitivo, o se le va a cancelar la ultimate, una de dos, pero bueno, aparte, bueno, bueno, sí, da igual. Bueno, esto de aquí lo que hace es reducir todas las estadísticas de un enemigo y meterle un guantazo en base a la defensa, ¿vale? Estas dos cartas se basan en la defensa, es como la unti de Tarmiel. La pasiva aumenta las estadísticas de los aliados un 30% de la defensa de Naofumi, luego, además de eso, cuando recibe daño va a aplicarse a sí mismo una carga que se llama carga de ira, y cada carga de ira va a dar un 35% más de daño, ¿vale? O sea, que está bastante, bastante bien. Tema de Ractalia, el S1, bueno, es Reinhardt, pero... Reinhax, pero de defensa, ¿vale? El S1 es daño de inundación en base a la defensa, el S2 es daño de sesgada en base a la defensa, y la ultimate se sube un 50% todas las estadísticas y pega a todos los enemigos en área, ¿no? Esto es la ulti de Meliodas... Modo Asalto. La pasiva aumenta la vida máxima de los aliados un 300% de la defensa de Ractalia, y si todos los aliados en el campo de batalla son de atributo azul, reducen un 30% el daño que reciben. Tilo, está rotísima, o sea, es una cosa... Estos dos, haciendo combinaciones, están rotos, pero esta sola ya está rota. El S1 es daño de punto débil, el S2 es el Stunt de Lidiosa, la ultimate reduce todas las estadísticas de vida de un enemigo y le mete un guantazo, ¿vale? Básicamente es la ultimate del Zeldris Festival. Y la pasiva, que dependiendo de la cantidad de desventajas que tenga el enemigo, le va a reducir la defensa crítica y la resistencia crítica hasta un máximo de un 40%. Y además de eso, si el enemigo tiene 5 desventajas, va a aumentar el daño del S2 un 60%. Luego esto hace combinación con sus reliquias, ¿no? Todos estos tienen una pequeña combinación con las reliquias. Kizuna, el S1 lo que va a hacer es daño de perforación en single target, el S2 es el buffo del Arturo Rojo, la ultimate es la ultimate Diana Ragnarok, sube el daño de los aliados, y la pasiva lo que hace es que cuando lanza el S1 va a hacer rank up a todas sus cartas, las cartas de Kizuna. Y además de eso, dispelear las desventajas de todos los aliados, ¿vale? Bueno, un huevo de cosas, un moto de cosas. Tema del nuevo contenido, así de forma rápida y resumida. CoinShop de monedas de Tatenoyusa, solo vale con dupes de Tatenoyusa. No, tengo un dupe de Emilia, no te sirve. Son solo dupes de Tatenoyusa, ¿vale? Tres dupes de estos, pues os podéis cambiar por un personaje. Spoiler, olvidaos de Kizuna porque es gratuita. Vais a cambiar por uno de estos. Si te salen tres dupes de Kizuna tirando al banner, pues lo puedes cambiar por una filo. Nuevas reliquias. La reliquia de Nofumi revive cuando la vida llega a cero con un 350% de la defensa de Nofumi. La reliquia de Raftalia aumenta el daño de los aliados un 40% si están en una postura. Lo digo para hacer combinación. Raftalia es el support de Nofumi, cosa que en la serie no es el support, es el DPS de la party. Pero bueno, es también bastante DPS. De hecho, es más DPS de Nofumi, ¿no? Lo digo al menos en turno 1. Nofumi es bastante fuerte conforme avanza la partida. Raftalia desde el turno 1 pega bastante bien. Es como el Reinhardt, más prácticamente. Filo, por cada desventaja que hay en todos los enemigos, va a aumentar las estadísticas relacionadas con el ataque un 3%, hasta un máximo de un 45%, que es 45% de ataque, probabilidad de crítico, daño crítico, perforación, tiene 110% de probabilidad de crítico, más 45% de su pasiva, más el 40% que reduce con su pasiva, porque reduce defensa crítica del enemigo. Por lo tanto, es como subirse un 40% de probabilidad de crítico, más o menos, se queda con un 180% de probabilidad de crítico o algo así. Es una barbaridad. Y la Reliquia de Kizuna es que si mete... O sea, si... Si sube... Si las cartas de Kizuna sufren un rank-up, va a aumentar las estadísticas relacionadas con el ataque de todos los aliados un 30%. Va muy bien Kizuna para el PvE. Lástima que no se pueda llevar ni en bestias. Pero bueno, lo que hay. Bueno, cambio de boss esta semana al Akubo, etc. Packs de Wale, packs de Wale, packs de Wale, packs de Wale. El ticket de este SSR es al azar. Al azar uno de los cuatro. Te puede salir Kizuna, ¿vale? Lo digo por adelantar acontecimientos. Este ticket es random. No puedes elegir el personaje que quieres. La verdad, sería perfecto. Packs de Wale, packs de Wale, 300 diamantes, 145 diamantes y lo de siempre. Esto que siempre lo van reseteando, ¿no? Eh, 1000 yunques. Está bien. Vale, actualizaciones del sistema que sinceramente veremos, veré mañana. Mañana haré un videito porque es que de verdad que hay mucha cosa. Eh, bueno, ahora te salen las misiones, la flechita para cambiar de Deathmatch. Que no tengas que salir y entrar en cada una. Que es, sacas al demonio, pasas al siguiente. Sacas al demonio, pasas al siguiente, ¿vale? Eh, vale. Vale, temas de nuevos eventos. Primero de todo, un nuevo login especial con 100 diamantes a repartir entre 14 días, ¿vale? Eh, durante dos semanas, que es las dos semanas que dura la colaboración, nos van a dar 14, eh... O sea, 100 diamantes por la celebración de esta, de esta cola. Lo cual viene, bueno, bastante, bastante bien. Eh, skins para los nuevos personajes. Dos skins, eh, de... Estas son de pago, eh. No hay por diamantes. Esto es lo que... Lo malo que tienen las colaboraciones. Que tienen una paywall ahí detrás. Eh, bueno, eso. Eh, trajes para... Para Naofumi. De hecho, es el traje de... De los... De los perros. Que este utiliza en la pelea contra el héroe de... De la lanza. Utiliza esta... Que es la mordida de perro, ¿no? Y luego este, que es cuando mata al boss de la primera oleada. Que creo que se llama escudo... Escudo fantasma o algo así. Bueno, da igual. Están muy chulas las skins. Eh, skins para Kizuna. Skins para Raftalia. Y esta de aquí se puede comprar por diamantes porque es SSR. Y luego skins para Filo, que esta también se puede comprar por diamantes porque es SSR. Y os preguntaréis. ¿Y dónde están las skins SSR de... Naofumi y de Kizuna? O bueno. En los eventos. Vale. Temas de... De ya en los eventos. Eh, primero. Misiones especiales donde vamos a obtener a Kizuna. Eh, lo de siempre. Hay... Ah. Vale, pues no. No está limitado a dos días. Está limitado a solo uno. Vale, pues las misiones. Tira dos summons. Puede ser de tickets. Si no quieres tirar la collab, no pasa nada. Puedes tirar tickets. Usa la ruleta 20 veces. Que esto creo que se puede... Se podrán farmear 20 materiales, ¿no? Al día. 30 al día. O sea, puedes tirar de la ruleta... Bueno, supongo que es... Special Spin. Supongo que es sacar las recompensas, ¿no? Tienes 20, te dan 30. Pues eso. Puedes sacar bastante bien. Hacer tres veces el boss. Hacer cinco veces el laberinto. Que es entras, sales, entras, sales, entras, sales, entras, sales, entras, sales. Ya está. Y utilizar la tienda de intercambio del evento cinco veces. Pues se puede conseguir todo... Rapidito. Vale. Evento de ruleta. Ya digo, no hay ni historia ni nada. Es bastante, bastante sosa esta colaboración. Evento de ruleta, ¿vale? Donde podemos obtener algunas cositas. Como, por ejemplo, la skin de Kizuna. Que de hecho te la marcan aquí en SSR. Yo no sé si es SSR o... O sea, te la marcan aquí en UR. Yo creo que es SSR. Pero bueno. Y si es UR, mejor. Os ahorráis materiales, ¿no? Os ahorráis 30 de cada. Bueno, en fin. Las dos reliquias. Porque esta colaboración tiene cuatro reliquias. ¿Vale? Temas del nuevo evento. Pues bueno. Está el boss de la segunda temporada. Ya digo, podía ser de la primera temporada. Y ser el apóstol o el cura, ¿no? El sacerdote este de la primera temporada. Y con este evento vas a conseguir la skin SSR de Nao. Fumi, ¿vale? Aparte de eso. Si completas el evento nueve veces. Vas a obtener una reliquia. Aquí sí que es interesante. Porque puedes hacerlo cinco veces al día. Sería antes del login hacerlo cuatro veces. Y luego después del login hacerlo cinco veces. Y así tendrías las cuatro reliquias el día uno, ¿no? Pero bueno. Esta colaboración no está capada a una semana tres reliquias. La semana siguiente una reliquia. Está todo lo podéis conseguir la misma semana. De hecho, la podéis conseguir todo el mismo día. Bueno, ahí está la skin de Naofumi con otra reliquia más. Y aquí está la otra reliquia por completarlo nueve veces. Ya digo, hay dos de ruleta. Una en la tienda del boss. Una haciendo el boss. Bueno, ahí está la reliquia de Naofumi. Que la verdad se ve bastante, bastante chula. Tiene ahí ese peinadito emo. Bien. Reliquias sagradas. Pues puedes obtener aquí las cuatro reliquias. Los materiales que sirven para colaboración de King of Fighters, de tensura, de recero. Que sirven para otras colaboraciones. Por si a lo mejor no habéis sacado a filo. Pues bueno. Podéis, en vez de desperdiciar los materiales de esa reliquia. Pues hacerselo aquí o alguna cosa de estas. Que tengáis pendientes. Por no desperdiciarlo. Porque esto se irá el día 28. El día 28 se van estas reliquias. ¿Vale? Vuelve el laberinto. Vuelve el laberinto con... Bueno, el laberinto de hecho especial de la colaboración con Tatenoyusa. ¿Vale? De hecho está aquí un Filorial. Que sería filo. Y os van a dar 30 diamantitos. ¿Vale? 30 diamantitos por llegar al... Supongo que el piso 43. ¿No? Creo que es súper fácil. Porque como te dan a Kizuna en piso 1. Y luego te dan a filo. La verdad es que es un poco tontería. Sinceramente. Aunque filo y Kizuna no tengan la reliquia. Bueno, no sé si te dan la reliquia. Es súper fácil. Tenemos recompensa por gastar diamantes. ¿Vale? Si gastas, pues bueno. Todos estos diamantitos. Bueno. Te van a dar las recompensas. Esto sirve también para las skins. Si compras skins, pues ahí los tienes. Evento de intercambio de king. Lo de siempre. Eventos de mejoras de experiencia para distintas cositas. Tenemos nuevos héroes de check-in. Que van a ser Naofumi y Filo. ¿Vale? Te pueden dar el login. Estarán disponibles hasta que se vaya la colaboración. Y tenemos nuevo Hawk Pass con skin de Zonar. Zonar. Os adelanto que en la versión japonesa la skin es de Starossa modo asalto. Así que si no le habéis comprado la skin al ciervo. Porque las skins de Halloween estarán disponibles a partir de mañana por diamantes. Si no quieres, si quieres comprar la skin no por cosméticos, no por visual, sino por las estadísticas. Que sepáis que el mes que viene habrá una skin aquí de Starossa modo asalto. Y tendrá la quinta arma gracias a esta skin. Y luego, pues bueno, dos diamantitos con el battle event. Pues nada más. Imaginaos, si no lo hubiese hecho rápido, si hubiese ido este vídeo a 30 minutos. Hasta aquí sería el videito sobre la colaboración de Tata Noyusa. La verdad, bastante, bastante bien. Los personajes están chulos visualmente. Salvo Raftalia, que es un poco meh las animaciones. La de los otros tres personajes, las animaciones, la verdad, están bastante, bastante curradas. El problema es que no se han currado la colaboración, ¿no? Se han currado los personajes de la colaboración, pero no la colaboración como tal. Es como, no sé, la sensación es, no hay historia. Los héroes, tú le das al botón y desbloqueas la pasiva. No sé, no tienen ningún tipo de gracia, ¿no? Aunque esa historia no se la vea nadie. La historia de las pasivas. Me la leo yo porque son cinco líneas de diálogo, ¿no? Pero aunque no se la vea nadie, está chulo hacer esa misióncita, ¿no? Tienes que tener 1600 de FC, no sé qué. Bueno, pues pa'lante. No está ni siquiera eso. Le das al botón y directamente se te desbloquea. Así que bueno, hasta aquí sería el tema del videito sobre lo que está por venir mañana para la colaboración. Repito, estaremos en directo a una hora después del mantenimiento. Y nada más. Hasta aquí el videito. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós. Adiós.